¿Qué esperas para descubrir el mundo de Super Mario con la cajita feliz? ¡Hacer deporte es divertido! ¡Hacer deporte es divertido! ¡Hacer deporte es divertido! Que ya se los había mostrado en el primer video Con su tubo, tiene aquí el mecanismo para que pueda salir Luigi Tiene sus rueditas Muy bonito Luigi Este es el primero de la colección Vamos a ponerlo por acá Ahora vamos a seguir con otro que me fascinó Este es nuestro archienemigo Dozer Tiene la opción de lanzar llamas Estas llamas que ven aquí Cuenta con dos Dos llamas venían por cada figura Eso me parece muy bien Si se te llega a perder una Bueno, ya tienes la otra Esperemos que no se nos pierda Aquí está Bowser Ahora vamos con Mario 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 Invisible Mario Invisible Se parece mucho al de la colección pasada No es la misma forma Pero si se parece bastante Este es el único que tiene un mecanismo Electrónico Bueno, ahí está Se parece más cuando agarras una estrella Y bueno, aquí está Mario Invisible Vamos a ponerlo acá Seguimos con El caparazón De la tortuga Este también está muy bonito Tiene un muy buen tamaño Y este lo que hace, bueno, es Tienes la opción de la fricción Eso es lo que hace Muy bonito Seguimos Vamos a mostrarles Los bloques Los bloques De estos tengo ganas de comprar Un par más Estos creo que si vale la pena Tener varios Para poderte armar ahí un escenario Tiene la función aquí Puedes sacar la estrellita Y bueno, ahí está El bloquesín También está muy bonito Me gustó muchísimo Me gustaban muchísimo Estos juguetes Vamos a seguir Con La princesa Peach Nuestra princesa preferida Aquí está Esta también Estuvo mejor que La de otros años Que tiene varias Imágenes Y la parte de atrás Es un holograma ¿Vean? Ahí cambia Y sale un honguito Y aparte cuando Camina Va dando vueltas Va dando vueltas Ahí está Ahí está Muy bonita La princesa Princesa Peach Vamos a ponerla acá Vamos a acomodar Un poquito Para que quepan todos Para atrás Happy Los últimos dos Que creo que son Los más importantes Tenemos a Mario Mario Sentado en su Trono de bloques También está Muy bonito Muy padre Este lo que hace Es solamente saludar Se parece al Toad De la temporada Pasada Con diferencia De que el Toad Movedía las dos Manos Este solamente Una Están muy detallados Tienen un buen Tamaño Muy bien McDonald's Y por último El que me dio Un poquito más De trabajo Conseguirlo Pero ya lo tenemos Es Yoshi Yoshi Esta figura Está increíble No sé Que llevaría aquí No traía nada más Y bueno ¿Cuál es su función? Comer Como lo hace Yoshi Ahí está Muy 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 Bonito Son Las Ocho Figuritas Que se pudieron Conseguir En este año Por ahí Faltaron algunas Que llegaron aquí A México Pero eso es regular Siempre pasa Que no nos traen Todas las figuras Bueno Ya tenemos las ocho Espero les haya gustado El video Si les gustó Compártanlo Suscríbanse Comenten Si ustedes ya las tienen Todas Si las van a coleccionar Ya quedan pocos días Para que lo puedan hacer Compañeros Y bueno Nos vemos en una siguiente Aventura Gamer Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!